A mi me saca que estoy... que estoy tan... Yo te lo digo, Álvaro, no te lo digo para ponerte los dientes largos, lo digo porque esta vez ya me pasa Ya, ya, pero no sé, de momento lo que es el... testé no me llamaba mucho Estamos esperando equipo, eh, chavales, para que lo tengáis en cuenta Porque tengo esta vereta, porque tengo esta vereta silenciada Porque en la partida anterior... No lo pillaste, lo pillaste, pobre Aquí podéis curaros la vida, eh Ahí, sí, Pablo, ¿qué tal estás? ¿Vengas a comprar qué? Cocaina Ah, vale, cocaína Yo quiero Vale, ya está ya matado el bousy Menudo ganga, creo que se me ha ido la cabeza Voy a pillarme una ganzúa también No sé si pillármela Ah, esto es la ganzúa Pimba Y de momento lo demás lo voy a ahorrar Bueno gente, preparad el culo Un momentito Pablo, yo tuve curado Es uno, abre la puerta todavía, es uno... Es que yo me he pecado, por favor Por favor Por favor Por facilidad ¿Hay algo aquí para curarsita? En la tienda colata En la tienda colata Aquí en la tienda puedes comprarla arriba de izquierda Te puedes curar la vida roja que te falta Pero la vida máxima no Vale, vale, sí De suma una Vale, yo creo que es como ella lo menea Ahí, ahí el pajarín Vale, podemos ir Vale, sí, ya, ya viene Que para abajo, coca de puta Hostia, hay cuerpos aquí detrás, cuidado Vale, chicos Vale, veo un pajero Veo un pajero Vale, voy a traerlo, ¿vale? Que coche más guapo, es verdad El pajero, tío No viene el pajero Es verdad, quiero un titulo en pajero, ¿verdad? Viene el pajero No, era un Toyota, ¿no? En Nissan Chicos, el árbol se ha apagado Cuidado con los pajaritos, por favor Cuidado con los canarios Cuidado con los canarios Cuidado con los canarios Sí, me lo habito mucho Sí ¿Pero esto qué es? Cuidado con los canarios, chicos Eh, munición de pistas Ah, espérate Cuidado con los loros Cuidado con los loritos Cuidado con los loritos Viene el pajero Es de metralleta Eso es lo mío Ah, bien, te digo que viene el pajero Cuidado con el pajero Y tal Si te meto un tiro a la cabeza, Sergio Eh, pues... Mira que estoy quieto, ¿eh? No, pero es que estabas agachado Y durante un momento te has levantado O has subido de nivel O no sé qué coño ha pasado Pero... Se ha puesto... A la cual mira, de repente... Vale Este sitio es como la piña en la pizza Un desastre Eh... ¿Cómo? Dime que todos habéis escuchado eso Sí, sí, sí Vale, para atrás, para atrás, para atrás Las piñas son buenas A Sergio ya no le gusta este juego Detrás también hay enemigos, pajero detrás ¿Todo buque? Aprovechadlo Y... ¿Vale? ¿Cual? Oh... 1 5 El Sash F Así No vayas al fondo No vayas al fondo al todo que hay pajero se Acordaos Yo también le tiro para un lado Vale, vale, el secador, se va Disparrande al punto débil Me has atacado, por detrás. ¿Por qué no me muevo? ¿Por qué no me muevo? Ahora. Mierda. Estoy aquí. Muerto, creo que he muerto. Cuidado con los pastros. Cúbreme, es que haganme duro, estoy animando a él. No, 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 me veo como una polla. Se va, se va, se va. Vale, se ha ido, se ha ido. Vale, vale, vale. Vale, gente, avanzamos. Aquí arriba no hay nada. Hay vidrón ahí delante. Eh, detrás un gordo. Vale. Ya. Vale. Estamos jodidos de vida, eh. ¡Eh! Vale. Vale. Hay un pajero al fondo. Sí, eso. Dejadlo llegar hasta el tanque este de aquí. Esto de aquí. Cuidado. Vale. Dejadlo que se acerque. Ok. Voy a intentar llamar a su atención. Voy a ponerme aquí. Vale, explotad los cuatro que sé, eh. Exacto. No, no. No. No, no, compadre. No, no. No lo agaché con este hombre. Creo que lo hace falta. Probablemente no. No. Vamos a reservarlo más adelante. Lootead bien por las cercanías. Sí, sí, estoy mirando por todos lados. Mirando encima de los camiones también y... Qué mal si me dan lootear. Vale, esto lo van a abrir en torno a, eh. Lo se lo va a abrir porque básicamente no hay otro camino. Me lo... Y coño. Joder, la garganta. Mierda. Perdón. No me jodas. ¿Y coño? Ah, vienen por la espalda también. Estoy por la espalda. Mierda, mierda, mierda. Corre, corre. Fuck, 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 fuck. Alguien me echa una mano. Por aquí. Pablito, estoy contigo. Aquí tengo que disparar una puta mante, creo. Atrás. Vale, vale, vale. Defibrilador. Vale, estoy animando Pablo. Vale. Gracias. Qué bueno. Eso ha sido durísimo, eh. Gracias, bien. La verdad es que sí que te hayan muerto en el sitio donde estoy yo, cabrón. Cuidao, inspección. No, 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 no. Hijo de puta. Súmate, cabrón. Tú volverás. ¿Qué coño era eso? Hay más, eh. Era un zombi. Estoy en la mierda. Y Pablo también. Estamos todos en la mierda. Estamos un poco todos latiando. ¿Qué? No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. Te voy a ayudar. Ay, joder, no sabía que estabas perdiendo vida. Yo tampoco. Sinceramente. Le ayudo. Pensaba que solo te has dejado estuneado, coño. Ya, 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 ya. Sí, hijo. Te he muerto de la fechada. Ay, un gordo. Aquí, en el pasillo. Con un gordo. Qué susto. Tío, la pasiva de pillar un punto de vida cuando matas, cuando estás con un solo bajas la polla Vale, eh... Chicos Oh, oh, vale, vale, vale Ven aquí, Álvaro Demolición de fusil de asalto ¿Me habéis salido? Vale, bien Demolición de fusil de asalto Coge de eso, anda Gastad dinero, merece la pena Hombre, si no nos morimos, básicamente Cuidado, eh, un pajas ¿Un pajas o un... como un pajas? Uno de los que agarran Pajas, pajas Es un pajas Si, si, el que tiene pinchos en el brazo Tío, espérate un poquito, joven ¿Pero? ¿Pero? ¡Pero qué asco! ¡Agarita, no te muera, por favor! ¡Cuidado! ¡Paja! Aquí hay cosas, venid Hay munición, por favor Me lo quedo Tremendo arma aquí Cuidado Procede a pillarlo todo Aquí lleno de legésicos Otorgas al... ¿Que esto es una? Me traigo la ligera ¡Uh, uh, uh, uh! Escucho algo, escucho algo grande Voy a irse un ratito el arma Está aquí Sí, sí, sí... ¿Está? ¡Ah, vale! Bueno, Discord ¡Vengo, te recatar! ¡Ya está! Edu, me has cambiado el arma. Yo no. Si, si, si. Aquí hay una... Una de hecho. Si, si, la acabo de usar. Yo me quiero quedar con... Me quiero quedar con la ranch. La acabo de usar para matar al bich. Tengo un oso, tengo un oso. Gente. Venga, te cobremos. Vale. ¿Qué hay? Me quedo con el cargador ampliado. Vamos. Vale, Pablo. Píllate el botiquín este. Yo te cumplo. El botiquín este es gratis. Píllatelo tú. Tienes los c-chicos en el suelo. Ay, Dios. Ahí está justo a tu espalda. Ah, coño. Es un tiburónito meto en boca. Ya. Vale, los de los pinchos están muy bien. ¿Alguien se los puede llevar? Eh... Si. Me vendrá bien. Vale, perfecto. Uy. Yo creo que voy a pillar la Mi-4 esta. Tiene un poco afuado. Tiene un poco afuado. Tiene un poco afuado. Tiene un poco afuado. Padrito, ¿por qué corre? No lo sé, pero... Me callo aquí cubriéndome la hogar. ¿Por qué? ¿Por qué yo así no...? ¿Por qué yo así no...? ¡Venga, Carlos! Eh, chum, 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 chum. Hay cuerdos. Vale, gente, bien aguantado. Venga. Venga, chum, chum, chum. Dinero, munición de pistola voy a cogerme una... ¿Y escopeta? ¿A quién más utiliza escopeta? ¿Para coger escopeta yo siempre? Eh... Vale, no me interesa nada. No me interesa nada. Yo... Nadie tiene escopeta, ¿no? Vale, me he equivocado, perdón. No, tío. Si veis una reflex, yo por mí no predecería. Pero el resto de miras no me gusta ningún carajo. Vale, es por... Es por ahí. Una RPK. Es una detalladora pesada, pero tiene cargador normal de toda la vida. Eso. Es una verdadera... Sí, pero eso es una mentira. Yo nunca lo he entendido. Pero vamos, el caso es que tiene cargador normal. Lo digo porque si alguien no se coge la grande porque el cargador es un coñazo de recarga. Vamos, chicos. Tenemos que estar bien. ¡Detrás, detrás, detrás, detrás! Perdón. Deja, desn notes. Perdón, delras. ¡Vesitán, tío! ¡Que mi daño de un aliás! ¡Que mi daño de un aliás! ¡ dinero deется! Thinko, ¿no? Estaban desplegando. ¿Dé? Me han tirar. ¿Lego un video le diciendo que está vinnocentos por Flug? ¿Que han matado? ¡Me nosso amorís? ¡Necesito ayuda! ¿Dónde pongo los pinchos? Detrás, en cuanto a que chivo y palo Hay un paciente, cuidado, cuidado ¿Qué cojones? ¿Qué me ha pillado otra vez en la pared? ¿Estás bien? Vale, estamos Vamos Al pecho, no hay carajos Me ha ido el fuego, pero... ¿Está bien, Marito? No sé dónde coño está Por algún casual no me estoy quemando, así que... ¿Me olvidéis de correr? Digo ¿Qué es esto? Tras una vida pasando las canutas... Esto no es nada ¡Ponete ya! ¡Vale cojones! Vale, me voy a ir... ¡Eh! ¡Encontré el recipiente para monstruos chicos! ¿Qué es? ¡Encontré el recipiente para monstruos! Perfecto, me voy a poner las vendas ¿Vale? ¡No veas cómo duele! Tú me he puesto también porque... Álvaro, Álvaro, no te pongas vendas, no te pongas vendas No, ya es tarde, ya me las he puesto Vale, ¿Sabéis que la vida negra no se cura de ninguno de los medicamentos normales, no? Sí Vale, lo tengo ahí en cuenta Vale, vale, vale Sí, pero igualmente las vendas me iban a curar un poco... Eso era igual el... Eso era igual el... Además, no me quedan... No me quedan vidas ¡Las alarmas de los coches! Vale, vale, cuidado, cuidado Ese coche de policía tiene todo... ¡Esto tiene pistola pinta de que...! ¡Ahí, esa vida! Sí, el del dibujito es... ...el alarma, Sergio Madre mía, Pablo Ya viste... No le disparen más... Ah, más coches, por favor No le disparen más... Ah, más coches, por favor No le disparen más coches, por favor Me muero... Vale, vale, vale Vale, vale Eh... Espero que no venga muy mal... Vale Ayudarme un poco No pasa nada, yo te ayudo Que alguien me ayude a levantarme Vienen por la izquierda Pablo corre, te vas a animar No puede ser Vale, me voy a liberar Vale Loco Yo te juro No, no, que me han pillado dos veces... Son dos de esos Me han pillado dos veces Me han pillado dos veces O sea... Me pillé mientras te revivo Me salgo Disparo dos balas Y me he pillado... Y me he pillado el otro Perfecto Cero oportunidades Es que deberías haberte... Eh... Deberías haber corrido a cubrirte, ¿no? Pablo Había otros tres Nosotros estábamos cubiertos Lo que te pasaba con que te ponían en la esquina Solo te cubría Tío, pero es que me quedaba... Me quedaba un pixel par de animar a Pablo Siempre que te... Da igual Siempre que te pillen... Siempre que te den algo y te corten Si puedes cubrirte Mientras... Le tomas la preferencia a otro Pablo es además de los últimos que ha muerto ¿Sabes? La cosa es... Eh... Ya... Me entiendo Me tengo que pillar esto La cosa... La cosa es que cuando... Cuando el bicho ese dispara el... El gapo que te deja quieto Tiene que... O sea, espera un ratito para lanzarte el otro Entonces he dicho Vale, ya me ha pillado Va a tardar un poquito en lanzarme otro Pero es que... Me he girado y había otro de... Otro de... Otro de los bichos Que era lo que no me esperaba Vale, tío... Ojalá tuviéramos... Uno mejor a ti Yo acabo de soltar esta mejora Me voy a pillar... Pero... Espérate, 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 espérate... No, vale, vale... No, vale... No, vale... Me voy a poner yo el cargador Entonces, mientras... Bueno... Tampoco es que antes... Comprar... Botiqui... Eh... 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 Ten en cuenta que ahora vamos a... A pillarnos con rompos grandes Lo digo para que pilléis granada y cosas de ese estilo Me voy a pillar... Me voy a pillar una ganzúa, ¿vale? Me voy a pillar una ganzúa, ¿vale? Me voy a pillar una ganzúa Esas monedas, que yo las veo Coño, a mi ser Voy a ir con los crows Me voy a pillar... Hay cosas ahí arriba, eh... Bastante Voy... Yo quiero una mira... Bueno, tenía una mira... Sí... Ojalá tuviera... Ojalá tuviera una reflex... Aquí hay una mira reflex... En un fusil de asalto Ya, pero la necesito en mi arma, ¿eh? El de este... Y aquí hay un uniciel de asalto y... 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 Vistola normal y corriente No puedo sacarla yo de mi arma? No Me lo quedo Uuuh... Este tiene ya como una mira... Y es el mismo... A ver... Mmm... Pero es peor con las otras cosas, tío... Oh... ¿Te ha dolido? Mira, me voy a esperar... Ha encontrado una reflex... Es la última oportunidad que tenemos... Solo los que están en alerta... Ahí, ahí... Impresión... Ahí viene... Hay un barril explosivo justo a mi derecha... Tengámoslo en cuenta... ¡Vamuno! ¡Puedele al pecho! ¡Puedele al pecho! ¡Al pecho! ¡Eh! ¡Ahí va! ¡Adiós! ¡Puedele al pecho! ¡Adiós! ¡Adiós! Creo que la danzada... ¡No me va! ¡Dónde tú ni se ha enfadado! Se ha empadado Cuidado, va a tirar algo Va a tirar algo Va a tirar algo Venga, queda mitad de vida Ya nos queda un poco para que se vaya Se va, se va Seguí disparándole Con lo que ahí estaremos algo No tendremos que dispararnos algo después Vale, mirad por encima de los pequeños Me podéis cubrir, tengo que cambiar los ajustes Cuidado con las armas de los coches Yo la cago de aquí Vale, eh, quiero Por favor, quiero Pantalla completa, por favor Gordo, gordo Wow, eso me ha rozado Capullos Claro, es que vas corriendo Muerto Voy a por ti Vale Eh, munición Uno de atrás Sí señor Voy Joder puta Tengo que recargar Vale, aquí hay un barril Vamos a utilizarlo para grande, ¿vale? Mola O sea, no me intento cambiar el estado delante Recargando No, no me hagas ¿Voy de balas? O... O... O sea, diría... Por aquí No sé por qué esa puerta tenía tal cosa, la verdad Es una puerta por la que tenemos que pasar por todo Voy de coño Vale Mamá ha caído Me han herido Me han herido Por atrás, la vida Aguanta Espero que nos venga muy mal Ayudarme un poco Vale Necesito munición Recargando Gracias, gracias Necesito cobertura para recargar Muerto ¡Munición! Jem, jem Digo, no tengo munición de recta Me he salto de nuevo Una ametralladora Hmm ¡Munición! Me te muevas a tu izquierda, Álvaro ¡Vamos a necesitar armas más grandes! ¡Mucho más grandes! Pues... Reduce la capacidad de munición, pues Estáis No, no, me ha salto ¡Ah! ¡Tengo que recargar! ¡Muerto, mucha gente! ¡Aaah! ¡Muerto! 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 Cuidado Escucha ¿De estar bien? Sí, estoy bien Es por la emoción nada más taja de todos información justo lo que quería eeeeh gracias quiero la acog, vale? ooooh, que de puta madre, tío mierda, tío oh, le llego en serio, aquí vale, Pablo, Pablo, ¿dónde estás, Pablo? aquí, aquí, vale, te cures, me pillo los analgésicos vale arigatou gracias, chico vale, a curar aquí hay más vendas espera, espera, está curando, está curando, en serio otra te cago en dios recargando recargando personas te he estropeado chico es gordo perduro gracias gracias me lo pido la acog, no te la pillas, Edu? no puedo esta puerta tiene el arma? espera, 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 te digo estoy desde el otro lado no lo sé, pero se puede entrar desde el otro lado, da igual si no ha tocado un poco no, pero no, 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 Pablo, Pablo, Pablo no la destruya, que si tiene alarma, hombre, claro si por eso estamos debatiendo si ya hemos entrado dentro es que si una puerta tiene alarma empieza a sonar y viene una horda Pablo no toquéis las puertas, ¿vale? hay agujeros en las paredes Pablo, Pablo, Pablo ¿qué falta? analgésicos adiós, esperaros, esperaros, vení, vení, vení porfavos, vení esta puerta de aquí fijaroslo por arriba a la izquierda ah, vale distor y se alarmen o sea cuidado, 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 cuidado cuidado, cuidado, cuidado cuidado me estoy haciendo el coro a la patata, eh mamá deberías curarte eh, alguien tiene la coa yo lo tengo ven, pero cuidado, estamos aquí un poco ocupados vale vamos allá eh, WTF te mueres ya, bro, o qué pasa? oye, porfavor mueras pasa de detrás ah, que había un pajas y tenían un huevo de vida su puta madre vale nosotros hemos estado peleándonos con lo mismo vale, gente bien, una reflex, la cojo ahora eh aquí hay dios, cabrones, no vi nada ya yo copié absolutamente he hecho una carta aleatoria edu, edu, cúrate, por dios, no, edu, cúrate bueno, no pasa nada o sea, los analgésicos no eran para curarse? me estoy curando esto los analgésicos te curan o sea, te dan vida o sea, te dan vida no, tú, usas el botiquín gratis ah, fuck, no lo sabía oh, dios coño, te está diciendo el botiquín vale, vale, perfecto, perfecto, perfecto pablo, si tienes dinero te recomiendo que lo uses hay un armario botiquín sí, porque además te falta un montón de vida máxima oh, vale, que me... dios, tío, vale te cura la vida máxima vale, vale, vale hay movimiento, hay movimiento está jodido, eh, está jodido muerto la puerta está cerrada y tiene el arma, eh lo pone arriba de izquierda vale, pues espera un momento vamos a ver qué cojones podemos hacer eh, ya hay que abrirla por huevos tenemos que pasar por ahí es lo mismo que había pasado antes que la puerta por la que teníamos que entrar tenía el arma eh, esta mi 16 es mía, vale la he dejado aquí un momento voy a gastar el subfusil vale, yo voy a co... ah, vale yo voy a hacer lo mismo espérate, creo que detrás había un rifle francotirado lo voy a coger yo lo he cambiado por mi pistola, vale? vale me quedo, me quedo yo aquí en el pasillo para la horda que venga vale, cuando le digáis abro por mi, dicho me quedo detrás con algo tres dos uno tienes un duro corres, ese has roto la puerta si bueno, puente de alarma bueno, puente de alarma vale, pues voy a por mi... a por mi piso que guapado, no? tres, dos, uno es nada de él oye, chicos, al final no he podido coger esto lo digo por si alguien quiere es donde mira a Ako venga no se, no no se pillan ah, vale venga el bichito llevo unas muestras de sangre vale, perfecto ya no tengo la febrilada viene un gordo eh ese hijo de puta se ha ocultado bueno lo que no funciona es disparar a la camiseta y un huevo y vale, le voy hay un pin cierra cierra ayuda chicos muare berro chicos, por la espalda pajero ¿no? 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 Pablo, Pablo cuidado detrás ¿yo le revento el brazo? es que estaba... estaba mirando por aquí por si venía bueno ahora vamos a un cacente ¿me guarda el cútil para el... ¿estos votos? Si, de hecho si, tiráselo ya. Bajero a la derecha. Bajero subiendo al tipo de camión. Chicos, si entramos dentro, no puede entrar. Si, pero no puede pillar. Bajero a un punto. Mato es mío. Me ha pillado, Pablo de izquierda. ¡Vada! 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 ¿Cuántas de... burme? El siguiente es que va a caer a ver. ¡Corre! Estoy yendo, correo. Me ha reventado. Tenía muy poca vida. ¡Gueño! El otro, esa vicio. Vente pa' aquí, adentro. Que, 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 que. Vale. El bicho no puede entrar entonces por una vez. ¡Postias! Ah, vale. Me acabo de coger. Sí, han entrado. Han entrado otro y me ha matado el paquete. ¿En serio? Por nada. Me he confiado porque me ha dicho que no puede entrar, tío. A ver. Mete la mano y me ha cogido. Sí. Y el otro ha entrado. Y el otro ha entrado directamente. Sí, pero el otro siempre ha podido entrar. Sí, sí. Pero que me he confiado. Ya está. O sea. Vamos. ¿Veis? Bueno. Un día mal, ¿no? No. En verdad. Vamos casi. Bueno, creo que aún así conseguimos puntos, ¿no? Yo conseguí un cero, ¿y tú? Yo también. Aproximadamente. Más y mejor ahora mismo. Mira a ver si la serie se puede empezar desde ese punto, yo qué sé. A ver, vamos a intentar. Se repite. Back for blood. Hombre, está hechísimo el primer de esta fonte. Es fácil. También conocido como Left 4 Dead 2-2. La han metido del tiro. Ahora tiene puertos de suministros. Perfecto. El KSC ha recibido material. Prepárate bien antes de salir. Solo me deja, solo me deja eliminarla, tío. Hijo de puta. Pues nada, tenemos que haber empezado desde cero, chicos. Vale, peat. ¿Qué ha pasado? O sea, hemos perdido, hemos perdido el auto, claro. Hay algún... Hay algún... ¿Y si aunque nos parezca una puta mierda? Nos lo pasamos primero en fácil, conseguimos puntos y ya vamos subiendo el nivel de dificultad. Pues que a mí... No sé. Yo prefiero ir directamente en difícil. Es que no tienen una mierda de gracia jugar en fácil, tío. Estamos yendo con cuidado. Este es lo viejo. Claro. En plan... Obviamente no lo damos a hacer del tirón. Pero... Es que no sé. Estamos acostumbrándose a un juego. Para pasarlo. Para que lo pienso. Ahora que lo pienso. Un momentito, espérate. Sí, hay algún personaje. Un momentito, Edu. Un momentito. Hay algún personaje que... No hay enemigos. No hay enemigos en el... ¿Eh? Empezamos con un subfusil en la base, ¿sabes? No. Ostia, pero cuantas misiones son. Trece, doce. Ah, estoy harta de perder gente. Saa, sa inaa, yoruko abitachii wa so datetee ikki waseekiko. Heyo, cátate. Tú, tú, tú tú, tú. Y hasta el que no se ducha, tío. Por aquí te coberes. Eh, que estoy tratando. Pum... Si, no ha recargado... ¡Ahhh! La zona como el túnel... Y si la pasamos corriendo. Si, no. A ver, técnicamente nos podemos pasar todos los niveles corriendo, es decir, hay un logro que es pasarse un acto entero, creo, sin matar a ni un solo de estos. A ver, mira, si se nos comprima. A ver, dime. Aquí tiene mi carabina, dame tu su pose. Voy un segundo. Esta de primeras. Me parece corriente. Este es más o menos como el que tengo yo, pero es un poco más lento, pero más potente. Y tienen menos precisión de cadera. Claro. Hombre, esto si tuviera de secundaria una UCI o algo así... No, de secundaria no se puede tener una UCI, la UCI va de primaria. Hay una pistola automática. Sí, pero es una mierda. Me llevo la de cuatro. Vamos, chicos. Ay, espérate, espérate, que te quiero comprar. Joder, me preguntás. Yo he admirado, pero con 250 poco voy a comprar, la verdad. Yo munición, básicamente. Yo vida... Podemos ir entrando, ¿no? Podemos también esperar a Sergio, pero no pasa nada. Perdón. Eh, gente, el desafío... No podemos morir más de cuatro veces en este nivel, ¿eh? Vale. Incapacidad. Vale, o sea... Morir no a full, sino que te tumben, ¿no? Claro, que te tumben. Vamos allá. Vale, vamos allá. A repartir leña. Tú estás muerto. Con cuidado, ¿eh, chicos? Vale. ¡Lista! Cuidado donde apuntas. Voy a entrar. Joder. Paladito. ¿Qué te ha puesto delante, coño? Alvaro, no te muevas. Yo no me he movido. Así que no me puedes poner delante. Estaba abriendo. He abierto la puerta y se ha aparecido de repente. Le iba a disparar al zombi. Piderme no Spiderman. Piderme no Spiderman. Como una violenta, eh. Entonces habéis dejado aquí las monedas, pero bueno. ¡Uuuuh! ¡Perfecto! ¡Medicamentos, chicos! ¡Aquí! ¡Ahí! ¿La derecha? ¿La derecha? Oigo, bichos ¿Dónde está? ¡Ah, vale! ¡Vaya colado, hermano! ¡Seguro! Voy a cerrar la puerta Vale, espirma ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Para recargar! ¿Puedes darse cargo de las chavales? Vale ¡Uy, no es librito! ¡Fuerza! ¡Aquí, qué raro! Solo hay un montón de equipos ahí ¡Aaah! ¡Aaah! ¡La siento mucho! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vengo a recargar! ¡Es un buen aire! Vale, espalda, ten cuidado ¡Vas ya a mitad de vida! ¡Uuuh! ¡Chicos! ¡Cartas! ¡Cartas gratis! ¡Aaah! ¡Munición alzada! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Está escopeta no se podría llevar a ese condario! ¿Verdad? ¡No! ¡No! ¡De secundario se pueden pistolas! ¡Ya está! ¡Bueno, y recortada! ¡Pero en una escopeta full! ¡Eso! Ahí he tirado... Ya sabes... Voy a pedir munición al servidor ¡Gordo! 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 ¡Tengo que recargar! ¡Ya atacas Spiderman! ¡Vale ya está! ¡Spiderman! ¡Vale! ¡Maldras! Tiene que haber algún bot... Eh... ¡Sí! ¡Bajamos hecho! Tenemos aquí un bidón, ¿eh? Lo pillo Vale, sí, por eso ¿Lo bajamos o qué? ¡Dale! ¡Oh! Hay un bidón y aquí uno de gasolina Este es el primer botón de punta roja ¡Vienen para allá! ¡Joder! Joder, no había nadie ¿Y yo? ¿Quién estaba conmigo hace momento que se ha ido? ¡Sí! ¡Yo! 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 ¡Yo Venga. Yo tengo analgésica para... Nadie tiene lanzúa, ¿no? No. No. Voy yo detrás, si queréis. Yo tengo... Yo me levanté, que tengo alz. Yo me levanté, que tengo alz. Yo me levanté, que tengo alz. Bueno, tienes parecida, eh, pero... No necesito descansar. Ya no. ¡Uy, caja! ¡Ay! Vale. ¡Chicos! ¡Está recajando! ¿Eh? Ok, caja, eh. Vamos, 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 vamos. Cuidado, hay un guardo ahí, Álvaro. Culeta táctica. Y encima táctica. ¡Ojo! Mira el asero. ¡Yo me encantó! ¡Escencial! ¡Escencial! Me lo quedo. Ah, está matado. Madre mía. Por fin llega la ayuda. ¿Ven, Pablo? Vendas, vendas. Gente aquí y vendas. Eh, chicos, habéis pensado que aquí hay botiquín, ¿no? Un armario botiquín. Eh... Pero yo no voy a gastar dinero con la vida que me falta. Mola. Eh, una metralleta. Ok, espectáculos. Aquí hay vendas. ¿Quién las ha pillado? Yo. Yo tú se los dejaba a Poblito. Yo me... No, 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 me voy a pillar. Hombre, se las puedo... Se las puedo... Se las puedo meter, ¿no? ¿Sabes? Cuidado con los cueros, eh, chicos. Bien. Bajas. Yo me encargo de esto. ¡De atrás! ¡De atrás! Joder. Paja muerto. Me estoy llevando al gordo, eh. Vale. ¡Qué pierda! ¡Aaah! 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 ¡Perdona! ¡Pero así se aprende, ¿no? ¡Aaah! ¡Pero qué asco! ¡Pues Dios! ¿De dónde han salido tanto? Cuidado, paso por delante tú ya, Pabla. ¡Últimas balas! ¡Oh, parkour, no! ¿Se viene parkour? ¡Sí! ¡Vámonos, toma! ¡Mierda! Era para coger la bombona de propano, pero no llevo. ¡Está acercando! ¡Vamos, linterna! ¡Eh, de hecho gratis! ¡Un fusión de asalto! ¡La carta! ¡Halo! ¡Vaya! ¿Esto qué es? Tengo más saludos, generales. ¡Uh, un AK-47, cabrón! ¡No, es una AK-47! ¡No, es una AK-47! ¡Quiero necesitar la audición si quiero vivir! ¡Ah, perdón! ¡Con mira reflex y culata! ¡Necesito cobertura! ¡No se que es un AK-47! ¡No se que es un AK-47! ¡No se que es un AK-47! ¡Qué es un AK-47! ¡Exito una ametralladora o algo! ¡Una ametralleta! ¡Toma, altrade la AK! No digas ven, rayeta por tu madre. ¡Va! ¡Va! ¡Queda feo! ¡Es que no se... ¡Ay! No tiene balas tampoco! ¡Si tiene! ¡Un buen coño! ¡Espera! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡A mí no me hace falta! ¡Toma! ¡Toma! ¡A tu izquierda, Álvaro! ¡Fuego a mi objetivo! ¡Sin salida! ¡Álvaro, a tu izquierda! ¡Vamos, a tu izquierda! ¡Vamos! ¡Ah, han salido! ¡Otra carta, eh! ¡¿Cómo nos hemos puesto a cartas, chaval, aquí?! ¡Qué rico, po! ¡Otra! ¡Bueno! ¡No pasa nada! ¡Estoy recargando! ¡Me acaba de espaldear un gordo! ¡Vaya madre de chico! ¡Vaya madre de chico! ¡¿En serio, cariño?! ¡Ay, mierda! Corre, corre, al refugio, al refugio Va al refugio, vamos ¿Qué está encerrado esto? Me he caído Mierda Me he caído con la puta Cubrirme Vale, vale, vale Ya, pero ya Vámonos Vale, vale Vale, ya hemos conseguido lo de las incapacitación Perfecto, 500 de euros y puntitos ¿500 de euros? ¿Y se cobra eso? 40 puntos se lo conseguí yo ¿Qué más me cargaban? En plan, en streamer Ya veis Tienes que mirar a Paypal Estaré guay, estaré guay En plan, que se devaluara un montonazo al euro Porque empiezan a meter copias y copias de euro Ojo que no, es en euro reales Son euro coins Que están en bolsa de beca Europe coin Bueno, ahí vamos gente Cartita ¿Cuántas cartas podemos seleccionar ahora? 27 Una Es una por de esto Niebla Bruma O sea, tenemos bruma infectados tan baleantes Tenemos que pillar las muestras de sangre Puedes sentir que hay más monedas Uff, la verdad es que es tentador Es que aparecen No es una selección Es que aparecen Yo me he puesto un más 20 Pero es si cojo la carta me refiero Yo me he puesto un más 20 de daño en puntos débiles Es la mierda, eh Se comparten ciertas cartas Me voy a pillar esta Entre nosotros nos compartimos ciertas cartas O sea, cada personaje tiene una pasiva Escuchadme, ¿quién tiene 1500? ¿Quién tiene 1500? Yo Vale, rogarito Compra mejoras Compra mejora de apoyo, por ejemplo ¿Sabes? Y nosotros te compramos lo que tú quieras No, 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 escúchame Es que me faltan nueve Para pillarme la mejora de apoyo Me cago un maldito No, 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 yo me apoye Yo paso de dar dinero ¿Me podéis soltar dinero? Si podéis ¿Sí? ¿Cómo? Eh, tabulador, clic derecho Soltarme, soltáis 100 Hostia, habéis soltado 800 Pilla, pilla Soltarme 100, solt ¿Cómo hago eso? Me pone... Eh, soltar 100 clic izquierdo Ah, vale ¿Pero para qué? ¿Para qué le voy a dar dinero? Ah, es una mejora general, Edu Mejora de apoyo Mejora de apoyo al equipo Más una de inventario excesivo para el equipo ¿Qué me pilla? Mejora de objeto de apoyo, ¿no? Mejora de calidad de todos los botiquines fantasiado, ¿no? Claro, mejora de objeto de apoyo El corazón Sí, yo supongo que sí Yo diría que sí Todo lo que hemos hecho, lo que habíamos logrado Ahí está Eh... Vale, pues... Tengo venda así de esto, o sea que me vendría bien simplemente que alguno se pilla una ganzúa y ya está Por lo demás, eh... está bastante amortizado el dinero Vale, me pilla yo una ganzúa Y... Ah, a ver, bueno, me vendría bien curarme, eso sí Si me soltáis cien más para que me pueda curar Toma, te solto yo cien más Tengo un reto Eh... No, te lo soltas todo, espera ¿Qué? ¿Qué objeto tienes tú como curación? Vale, comprad un desfibrilador que te vendría el futuro Vale, eso funciona O una pistola aturdidora, también es una buena idea Te puedes librar de los que te secuestran Ya, bueno, eso no me interesa tanto Si el desfibrilador es que cuando vayas a reanimar a alguien Pues eh... Señores, aquí tengo una venda, ¿vale? Eh... Lo suelto Suelto la venda Yo tengo una venda ya, tío Me pillo un botiquín Hay un energético ahí Quien quiera Me pillo ganzúa No, suelto las vendas No, suelto las vendas, evidentemente No se ve un putísimo carajo, tío Me callo aquí, eh Déjame aquí, déjame a mí Que voy a... Tome con lanza ¿Piro a Álvaro? ¿Piro a Álvaro? ¿Piro a Álvaro? Ahí Cuidado con los cuerbitos, eh Si Carajo Cuidado con los pros Cuidado con los loritos Bordo al fondo Cuidado armando Estaría guapo es una putísima reflex Para no poner la puta... El arma en medio de... De la pantalla Una metralleta En cuanto salga le calce un molotov al obrón ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Posentando la luz Claro Disfrutan po' Amigo Detrás, detrás Siempre vienen por detrás, tío ¿Qué se ha hecho yo? ¿Estás bien, cielo? Apuntado a la pala ¡Cuidado! ¡Mierda, viene a por mí, viene a por mí! ¡Bana, no! ¡Que corra el aire! ¡Me han cerrado! ¡Me han cerrado con él! ¡Vale, vale, líquido! ¡Uf! ¡Qué hostias me he comido! ¡A la chepa ahí! ¡Vale, ya se va, se va, se va! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Vale, Álvaro, ¿podéis tirarme munición de escopeta, por favor? ¿Qué voy a hacer? Voy solamente con el hacha. ¡Eh, cuidado, 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 cuidado! ¡Uy, perdón! Te he disparado a ti. Por lo siguiente. ¡Ehhh... ¡Bien! ¡Me la daba, me la daba! ¡Hostia! ¡No vemos la vida del resto cuando se alejan demasiado por la niebla! ¡Espera! ¡Acercaos un momento! ¡Acercaos! ¡Acercaos! ¡Un momento! ¡A ver quién tiene menos vida! Yo tengo... Bueno, tengo 36. ¡Uy, tengo menos vida de los 52! Vale. Pues me pongo las vendas. Me parece que ya hay más vendas. Efectivamente, hay vendas aquí, gente. Y ahí, ahí. Hay alguien cerro pillo. ¿Dónde ha venido esto? Hay la arma de aquí. ¡Oh! ¿Lo habéis matado? ¡Me estoy curando! ¡Dios! ¿En el correo de fondo o no? ¡No veo! ¡Sí, hay que matarlo! Tenía cuidado con las alarmas de los 2. Ahí, ahí va, Pablito. Dios, esto es fuego. ¡A ver! Álvaro, ¿qué chupo de aquí? A la derecha, ¿qué? ¡Mi puta idea, la verdad! ¡Sí! Es que como Edu me dijo que había que reventar algo en la pared, no sabe que era eso. ¡Con favor, con favor! ¡Con favor, por algún lado! ¡Cuidado, puro, puro, puro! ¿Cuál es esta? La pistola esta roja, pues, está bastante bien. ¿Ah, sí? ¡Ahora me hagan otro aquí, chicos! ¡Una ganzúa! Sí, es porque he cogido un botiquín de esto de la caja de la pared. No, o sea, pero... Edu, hay una que se atrapaba y hoy es automática. Tico, tenemos que hacer eso. Ah, la de Rafa. La automática es una mierda. La automática a mí me gusta, tío. Es una roja. A mí no me gusta. Tico, a partir de ahora tenemos que hacer eso, tío. Cuando hay una arma, esperamos a que... ¿Alguien necesita amunición de fusil? No de franco, de fusil. Vale, pues pilla todo el... ¿Tú no tenías escopeta? Tengo una escopeta ligera. O sea, recortada. De segunda área. De principal tengo una AK-47. ¿Cuánta munición tienes? 73. Vale, ¿puedo coger nuestra munición? Es que mi arma principal es una escopeta que entra. Encima gasto un montón de munición. Sí, yo no la uso. ¿Cuánta munición de fusil tienes, Pablo? 50. De fusil o de fusil, la que queráis, a que me de la de escopeta, por favor. Píllate, píllate esta. Yo la de escopeta te la di toda antes, la que tenía. Esperad, chicos. Cuidado. Eh, munición. ¿Cuánta tienes ahora, Pablo? Eh, 150. Álvaro, te píatela. Píatela tú otra vez. La pistola me la pillo yo. Vale. Espíate, me hizo. Álvaro, pilla esto. Que no puedo pillar más. ¿Al día? Ah, vale, perfecto. Ah, pues lo cojo yo. Bueno, bueno. Vale. Vamos. ¿Vamos? Let's go. Buena pregunta. ¿Puedo hacer, chicos? ¿El medicamento? ¿Me parecía el detrás? Vale, muerto. Venga, esto me lo quiero. Vale, escucho algo grande. ¿Cartas? Eh, chicos, aquí en Botiquín. Botiquín. F***. Es por la emoción. Otro fino ahí. Su puta madre. ¿Cartarín? No puedo ir. Sin balas. Tocar, descargar. Sí, señor. No veas cómo duele. Si no ofendas ahí, Sergio, equípatelas cuando... No, 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 no. Tengo que perderme esto. Eh, Sergio, cojete esto. No, tío, un Botiquín es gratis. Da igual, da igual. Tengo otro Botiquín yo cortado. Aquí está lo de las cartas. ¿Quién tiene? Pues si no hay otro tío. Pablo tiene poca vida. Pablo, ven. Cuidado. La bota aquí. Tengo que recargar. Pablo, coge esto. Vale. ¿Es que el Botiquín cuesta dinero? No, no, es gratis. No, que no, lo coja. El primero siempre es gratis. Ahí ya, ahí ya está. Ahí. Me vendrá bien. Una pistola. ¿Cuál? Esta es el arma. Tiene el arma, eh. Vamos a esperar a que los rompan ellos. Vale. Vamos a ver si los rompan. Eh, no hace falta, eh. Podemos salir por la derecha. Podemos por aquí. Podemos salir por la derecha. ¡Ah! ¡Ah! ¡Es la gente! ¡Sí, sí! ¡Para héroe, para héroe, para héroe! No, sí, ya, me han metido los pies espectacular. Otro. Estoy en la mierda, eh. A uno de vida, dentro del mundo. Se cae. ¡No, no, 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 no! ¡A ver dónde disparamos! ¡Legó a tres paseros! Estoy aquí. Me voy a cúrreme. Estoy intentando. ¡Tú nunca me fallas! ¡Detrás! ¡No, pero botiquín! ¡Uy! Se ha caído como... Se ha caído como... Se ha caído como... Se ha caído como... ¡Mira! Por detrás, enemigo. Necesito ir al botiquín, eh. Te curo. No, 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 no. Espérate, espérate. Voy a ir al botiquín. Necesito ayuda. Cierro. Vale. Cubrido. Lo voy a... Aquí hay un armario, botiquín. ¿Por qué es eso? Servirá. ¡Puta! ¡Torro! No tengo dinero. La arma aturdida no te viene bien para... Doscientos. Sí, sí, para librarme de... Sí, sí. Gracias. Es más, yo también que uso. ¡Eh! Nada de hacer el idiota. Ah, no sé cuatrocientos. Vale, cuatrocientos. Vale, cuatrocientos. ¡El escondite de un preparacionista! ¿Eso qué? Hay ganzúa. Tengo ganzúa, tengo ganzúa. Yo la tengo. Yo la tengo. Un preparacionista. Vamos. ¿Hay vetas por ahí? Aquí hay una caja, eh. ¿De qué? ¡Oh, una refleja! La pilla ya, roja. ¿Cómo que se queda, se abre? Aquí hay expo una AKO. Peretas. Hay dos peretas. La AKO no la quiero. Eh, mega, mira esto. Cuando haya... Cuando haya otros reflex, voy a avisarme. Que, mira, ¿qué? Debería mirarme esto. Pero, ¿no hay botiquín ahí, seguro? Ah, ¿no hay botiquín? Eh... Vereta 9 milímetros. Vereta ráfaga. ¿A nadie le sobran 100? Eh... Ya os te puedo dar. Sí. Yo necesito 25. Toma. Después devuelvo lo que sea. Vale, gracias. Es que la carta esta está de puta madre. ¿Alguien no lo quiere? No, 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 Edu. No te preocupes, te lo voy a hablar de lo entero. Porque he comprado la, de hecho. Ahora. Eh... ¿Qué cosa? Un momento. No lo necesito. Vale. ¿La AKO? ¿No la queréis? Yo por mí la cojo, pero... Bueno, tú tienes la AKO. No, no, coge la AKO. Cójela tú. Te voy a ir mejor para la AKO. Yo es que solo quiero... O sea, a mí solo me gusta. Le ha cogido una mira de medio alcance. Está bastante bien. A mí solo me gustan los reflex. Eh, Álvaro, por segunda B. Vereta ráfaga. Que ya tengo una. Ah, vale. Sí, pues entonces me la voy a quedar yo, creo. Eh... ¿Cómo no estoy buscando? Otras As-12. A ser posible, por mí no la coge ahí. Sí. ¿Tenéis munición de escopeta? ¿Tenéis munición de escopeta? Eh, diez tengo. Yo quiero también munición de escopeta, si me dais, porfa. Yo solo tenía diez, lo he soltado. A ver si rompe. Ellos no podemos ir los dos con escopeta. Vamos a ver. Tengo escopeta desde el principio. Lideralmente. Sergio, cógete esta y te va a... Seguramente te va a gustarte mucho mejor. Cógete, ahora tú. Te va a gustarte mucho más. Yo opino que te va a gustar. Espérate. Eh... No podemos ir los dos con escopeta, no es eficiente, tío. Pero el tema de la posición, por eso digo. Vale, vos pídate a otra arma. Eso es lo que te estoy diciendo. ¿Seguro que no quieres las As-12? Eh, una escopeta. ¿Qué mejor, la glock o la vereda? Te lo digo porque es automática en disparar de puta madre. ¿Qué mejor la glock? Tienes que dicho el fodo. No, cuidado, Juan. No, espero. Espero. Por favor, hace lo que sea. Por favor, sí, que me he cambiado. Tengo que recargar. Oye, opiniones que es mejor la glock o la vereda, rápido. Yo prefiero la glock. Depende. La glock, o sea, la vereda es automática, es semi-automática. Porque de momento es la mejor pistola que he visto yo aquí. Hostia, podría probar. Toma, vale. No lo he hecho. No es semi. Pues entonces da lo mismo. Ok. Me he quitado las escopetas recortando. Pero fue que me ha parado la pared. Ok. Eh, ¿estamos en la ultima zona otra vez? Ok, sí. Vale. Eh... ¿Viene algo? ¡Oh, Dios! Vienen un montón de zombies, ¿eh? Por favor Vamos a hacer mejor usador Estoy muy mal, estoy muy mal Estoy muy rodeado Estoy dentro No puedo avanzar Hay muchísimos, ¿eh? No esperamos Vale, ya está despejado Hay un guarda aquí adentro, lo estoy disparando Te hemos pedido que improvisar, que no lo hemos conseguido ¡Ejo! ¡Me muerto! ¡Oye! ¿Lo estás haciendo que hay un montón de veneno? Por favor, vale Te voy a ser, tío, vas comiendo agua ¿Qué tal, perito? Aquí estamos ¿Qué tal, perito? ¿Qué es eso? Vale, perfecto Sí, alquiler, tío Es chiquito ¿Ecofón? Vamos, vamos, vamos a la bata, vamos a ir rapidito para la casita Tienes cuidado en el coche Lo de las putas paredes, tío, es que sale saltando el zombie ese, el cabrón El Muñones Menos mal que era un camino fácil Misión de pistón ¡Dios! ¡Aventura! ¡Tengo que recargar! ¡Aventura! ¡Tengo que recargar! ¡Ah, coño! ¡Matrícula de honor en repartir leñas! pero no lo dan de ésta me vendría bien algo de munición hay un gordo y dentro tío creo chicos me lo quedo hay una culota ah mira culota ligera esto para que es? para que armae? ah la que tu, la que mas te guste ah pues yo me la llevo las luces entre ayuda buena 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 ya estoy me libero de aqui vamos a ir arriba si hay algo nada a tu izquierda lo tengo bajo Eh, me está atacando a uno, debajo de la casa. Cuidate el puto refugio. Me piso arriba. Vámonos. Aquí está. Ah, papata. Pajas, un pajas, un pajas. Mierda. Me muero, eh. No, no, no. Estoy matando. Hay un gordo. Aquí. ¿Dónde coño está el pajas? Estoy perdido. El pajas ha muerto, el pajas ha muerto. Me estoy curando un segundo, por asegurarme. Yo estoy mandando a los que puedo mientras estoy ocupado. Que alguien me ayude a ponerme en pie. Mierda, veneno. Me cago en Dios, tío. No te preocupes, no te preocupes. Hay tiempo, hay tiempo. Vale, vale, limpio. Estoy a cuatro de vida. Vale, listo. Hay un gordo entrando, hay un gordo entrando. Su puta madre, tío. Yo lo puedo puto creer. Tenemos que estar de coña. Tío, ostia, tío. Tío, pero qué mala suerte es esta, loco. Tío, en este juego hay que ser mogoista. Tendrías que me cerrar la puerta. Ya vas. Ay, Dios. Y yo, cuando, 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 veamos, Shelter, vamos cagándole a ese nuevo Camus Lutero, porque es que no tenemos, no tenemos, no tenemos el, eso, no podemos hacer eso. Pues de verdad. Wow. Ay. Venga. Pero que es lo que hemos hecho mal exactamente. No entrar en el refugio, nada más llegar. Claro, me ha movido corriendo, ¿no? Pero no se podía, ¿no? Sí, sí. Yo vi a alguien en la puerta y había como un bicho en medio o algo así, ¿no? Chicos, resistencia física o vuelta del apoyo del equipo, ¿no? Apoyo del equipo, ¿no? Apoyo del equipo, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Y esta vez sí tengo para curarme. Si alguien quiere botiquines o lo que sea, que lo diga. Pillo ganzúa. Ganzúa, no la veo para comprarla. Yo he comprado, ganzúa. Vale. Pero hace falta dos. Yo creo que no la encuentro. Abajo, Pablo. Abajo. ¿Accesorios? Sí. La tercera. Vale, vale. Pillo una. Venga, que me muero de ganas. Espera, va. Palos. 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 Mira, ya estoy listo. Yo también. Vale. Un día más que nos toca jugar con la muerte. ¡Venga! Toma, ya estamos listo. ¡Hue! ¡Venga! Los puestos... ¡Hue! 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 Recargando, mierda Susto, cosa gero Muerto, paladero Detrás, detrás Tío, el del ácido es una mierda Me ha tumbado, ya ¿En serio? ¿Me está violando? No me lo puedo creer, tío ¿A quién puede venir? Sí Espera Me está haciendo Focus el ogro Vale 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 Ya me lo he visto, ¿no? O si pero vamos a seguir, ya que vengan Bueno Vale, tío, tío Me viene el ogro, me hace Y me muero, tío Sí, sí, es que te quita toda la vida, una hostia Por tal El hijo de puta En el mar que me pilla algún fuente de la vida Ni tener otra vida de vos Necesito cobertura Aquel puto Spiderman, tío, detrás Un momento Tengo que ponerte una tirita Ah, ah, no hay botiquino ahí Cuidado con las armas El coche por vuestra madre ¿Cómo no va a haber una mierda? ¿Qué concebe una mierda? Es horrible ¿Qué es eso? Sí Es 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡Bajas! ¡No puedo subir! ¡Tilllo! ¡Alguien mata a que él! ¡Me la tomabao! ¡Aaah! ¡Por aquí! ¡¿Quién coño me ha disparado?! ¡Para sí ¡¿Quién me está disparando?! Perdón, que...que...te visto desde lejos y pensaba que era un zombie, tío Lo siento, no veo ninguna mierda por la niebla esta, coño Vámonos, por favor ¿Otra horda? Parece que los bichos estos que saltan de las paredes funcionan de alarma también. Tío. Pablo, no tengo munición. Yo no tengo, vale. ¿Qué ha ido? ¡Ah, Kairó! Chas, que... ¿Cómo lo llevas, Nama? Joder, yo quiero que te hagas súper fácil. ¿Has visto algo interesante o es que me estás evitando? Gracias, cielo. Pues guarda ahí, Nero, para curarte. Una caza de munición. Dame munición de escopeta, Sergio, que no tengo nada, por favor. Estuvo cerca, más de lo de... Ahí te van 110 también. ¡Eh, munición! Ah, bueno, está a 110 por la mitad de lo que te lo llevo. Es que hay algo, tío. Edu, toma de escopeta. Alguien lo quiere. Cógela, cógela ya. Ya ha dejado lo máximo. ¿Esta qué es? O sea, aquí hay... aquí hay algo que sea bonito, no es chilo. ¿Es la verdad? Sí, sí. Se ha bugueado, no se puede pillar. Me parece que es uno de los tres explosivos, o sea, claro. Munición de escopeta y carta. Me parece que se dejaron unos antiguos. Parece que se dejaron unos antiguos. ¡Ay! ¡A la parte! Joder. Tranquila, mamá. ¿Todo estaba con favor? Gracias. Se agradece. Joder. ¿Qué? Pero no entiendo nada. He muerto. ¡Ayuda! Que alguien me quite esta cosa. Estoy aquí. Todo el puto pasillo en aceite, tú. Tranquilo. Ya ves. Chicos, carta... carta aleatoria y munición de escopeta. Estoy interesado. Pero, loco. Pero, loco. ¿Qué pasa? Sí, señor. Por favor, mun. Me voy a curar. Yo voy contigo, Alvarito. No tengo dinero. Mi cámara va contigo. Pilla el dinero de mi cadáver. No, suelta ahora. Aero. Recargando. Mola. Ahí. Cuidado, cuidado. No tengo. Bueno, algo. No tengo dinero para el botiquín. O sea, me voy a poner las... Me voy a poner las vendas. ¿Seguro que no tienes? Bueno, espérate. No, no tengo dinero. Pero, espérate. ¿Alguien tiene Gansúa? Yo. Vale. Es que ahora debería estar la puerta de la Gansúa y ahí se habrá botiquín, entiendo. Vale, vamos. Ahora estemos con cuidado. Eh. ¿Dónde está? Vale. Esa es una visión para poder rescatarles. Pablo, ¿tú te haces conectado? Sí, pero ¿tú te haces conectado? No voy muerto. ¿Pero tú te haces conectado de la partida? Espera, espera, espérate. A lo mejor ahora cuando lo rescatemos sale para... O sea, tú nos sigues viendo a nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, vale. Vale. A ver, señores. Vale. Me pillo la carga... Espérate, ¿cuánta vida tienes tú, Edo? Eh... Pues lo que ves. Me lo quedo. Vale, me pillo la carga yo gratuita. Vale, yo malo. Estoy aquí. Eh... ¿Uf? Parece la pena, la verdad. ¡Hola! ¿Hay alguien? Voy a entrar. Vale, Pablo, espérate porque esta puerta tiene alarma. Y creo que la pueden destruir. Yo estoy muerto, Edo. ¿Qué hago? Que la mejor revives, Pablo. ¿Ah, sí? Vale, ahora. Estaré guapo. Abriendo caja. ¿Hay reflex? Yo quiero hacer un vistazo ahora, pero no he podido. Sí, podría. Let's go. Vale. Eh... Vale, me he cogido el cargador este, ¿vale? Ha suenado otro speeder más por ahí. Chicos, perdón, pero he puesto la obra de espino. ¿Alguien quiere eso? He puesto el hambre de espino. Disparad ahí y traerlo. Eh... Me lo pillo yo mismo. Hay un cargador mejor. Yo quiero una pistola. ¿Hay alguna pistola? ¿Hay alguna otra caja aquí de arma o algo así? Chicos, aquí hay una escopeta. La he cambiado. He cambiado a una SCAR. ¿Me hizo esto? Y un barret. Buah, yo voy a empezar a jugar safe. Qué hijo. Hombre, aquí tienes armas. Tengo armas, tengo armas. Tengo que recargar. Por ahora. No me quiten mi arma. Vale. Álvaro. Voy a soltar una mejora de este arma. No me la quiten, ¿vale? Vale. Estoy parando desde ángulo. Y son cruzados. Es buena duda. ¿Los acabo de joder? O dura un tiempo solo? Ni idea. Porque a lo mejor no os acabo de putear increíble, ¿sabes? Me voy a pillar mientras... Se acabó. Claro, no me hace daño. Hace daño. Hace daño, solo hace daño al fanbics... detrás, 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 detrás bajeros, sí, 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 lo acabo de ver pasar por todo el pasillo ahora sí que me he cambiado recatando nosotros cubrimos por delante está muerto ¿cuál vamos con todos? este sitio es como el día en la mesa vale, va a aparecer joder, sigue detrás nosotros tiene poca vida eh detrás joven niño, pajero vale, vale, me lo matamos, tío no, 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 pajero, no vale, vale, me lo matamos mierda, me ha represado y sigue quemándome ha muerto, ha muerto el pajero muerto, fallo, tío ay chinga, patatura, 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 patatura muerto, no, 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 no ¿he sido a mí? cuidao, el vergo, cuando lo eres por ciento pero no sólo con la vida del gobierno en el estado en el área de lo que tiene por favor pero no sé nada de los un poco en el periodo de un poco de la fama o de un poco para acabar un poco será la máscara Cuidado con el coche Hay que ir a por mamá y nos vamos rápido de aquí, eh Vamos ¿Y por qué miramos? Eh, bajas, 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 bajas Eh, sí, sí Ah, claro, háblame una más, aparece, tienes una cabeza debajo Vale Pero, pero tengo a... Me vendrá Perdón Vale, avanzamos Vale Cuidado, cuidado, vamos a llamar a los enemigos de aquí arriba Enemigo allí Bajeros No lo veo Abajo Como para meterlo No digo... Me lo cuido Vale, muerto Vale, pues corremos ya, ¿hace el certer o qué? Lo sincero ¿Qué es lo que queréis decir vosotros? Que nos metamos ya Pues vamos a meternos Hay suministros aquí No, Alvarito, deja los putos suministros ¿Lo habéis dicho? Puso la ganzúa Y tal He muerto Corré He abierto la puerta A vosotros ¿Jugadores? Por que tienes que curarte eso hermano Vámonos Escapad Escapad Le faltan horas Pero, ser libres Creo que, ser libres Personas Justo條 Hay libres Mi a doesn Me tiene Vale, faltan dos niveles más Y como perdamos uno reiniciamos enter Es que el segundo se nos había estancado pero esto ya va de corrido Hablos de una animación en el caos Ya sé Cuenta ahora dos cartitas más y ya está hecho Ya está Y la actividad de la punta ahora Fácil, fácil Desbloqueo, que más... sale co táctico, onda, encima táctico Putuar partida 3, la verdad Encima táctico Y encima es táctico ¡Olé! Álvaro se ha unido o le... Let's go Matarla, matarla Te matan al instante Vale, eh... Nadie se queda atrás Completa el nivel con los cuatro exterminadores vivos para tener una recompensa Vale, lo intentaré, chicos Los cuatro, eh Lo intentaré Me esforzaré Ojo Más 15 de punto de salida ¿Sabéis qué es lo que le falta a este juego como un objeto super core, tío? Una puta katana No puede haber un juego de zombies que no tenga una katana Y no entiendo por qué no hay No hay espadas Parece invignante No hay un machete Pero yo hablo de una katana Bueno, ya Una señora katana No sé No sé No sé Parecen más motores de moneda ¿Sabes? Nooo Nooo Tengo 1.300, chicos ¿Cuántos tenéis vosotros? Chavales Yo tengo 1.200 O sea, 1.300 casi en verdad Tengo tan poca vida máxima ¿No me la puedo subir aquí? Si podéis llegar hasta Finlayville Hacedlo Arriba a la izquierda puedes curarte la A ver Cuando me coges aquí en todos Eso sí Si tiramos Nooo Si necesitáis dinero yo tengo mucho, eh Que no puedo gastarlo porque ya estoy curado Vale Pues la mejora de objetos Habla fuerte Que te compres mejores de armas No, amigo La mejora de objetos de apoyo de equipo Para subirla Sería increíble Y pillarte un arma que pueda Escucha Un momento Que estamos solamente subiendo lo de la mejora Pero la resistencia física también es muy importante Sobre todo en la última misión En serio Que también te llevo O sea, que si no estáis cogiendo las cartas de resistencia En serio, cogerla Eso es importante Yo tengo 1000 Yo estoy cogiendo Yo estoy cogiendo todas las cartas que ven Tengo 1000 Si me soltáis dinero puedo pillar la del equipo De resistencia Eh, toma Te suelto yo 200 Soy como una especie de Robin Hood Yo te puedo soltar 100 Aunque que no salga de aquí Me estoy quedando lo mejor Sergio, ¿me puedes soltar tu otro 100? Eh, te voy a soltar todo porque ya he pillado equipo Estoy con ganzúa y todo Así que Nadie quiere la mira láser Eh... Tengo una mira láser Tengo una mira láser Yo pero no me puedo curar la vida Tengo una mira láser, Edu Qué mal Esto lo he soltado yo Eh, un accesorio para el cañón Tengo una mira láser Eh... ¿Quién ha cogido el dinero? Porque era para Álvaro La ha cogido el Álvaro Creo que era Tengo algo que hacer Ahora es el momento Ay, coño Curarnos, ¿no? Yo me he curado Yo me he curado Yo me he curado Pásame, pásame Yo es que no me puedo curar la vida máxima Bien, bien pavo Eh... Y nada Eso es como es el curar la competencia A mí no me he curado el topillo Pero en medio el nivel Entonces me... 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 Ah... Marito, dame algo dinero Dame, 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 dame Que te ha sobrado, dame algo Pa' pillarme ¿Para aparecer la casa de la abuela? ¿Comen los gatos? ¿La tienes más? No, no puedo soltar más, sí Bueno, puedo soltar 24 Gracias Cuálame Lo quiero Pero no tanto Igual vuelvo luego Vale, eh... Pablo Toma Tengo un regalo Gracias, bebé Ey, bebé Si todavía me haces más como antes Ya nada me parece interesante Espero que aún quede algo aquí El copyright por favor Si te levantamos no solo un copyright Es mucho copyright Es past copyright Es past copyright Oh, eh, eh Disparador vale y recargo En mi puta maldita Caldutti Cuervo tu caldutti, eh Queda dime que te he hecho, eh El booty Vale Caldutti Vale 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 Vamos al refugio Al refugio Al refugio Al refugio ¿Qué refugio? Al refugio Al refugio Al refugio Al refugio Al refugio Lo delante agachados porque puedo estar así todo el día que se muera chavas cuidado qué guapo eh, para que compre munición teniendo a Edu hombre mira lo positivo, ahora mismo estarías en cero estaría a tope de munición ahora me voy a la mitad si abajo yo no encajo chicos caja de suplais me he dicho tres gestos seguido granadas, analgésicos, Pablo a ti te viene bien analgésicos, vendas y petarditos gordo, Edu va para ti creo voy para donde decís rentado Oblito metetelo a analgésicos tras una vida pasando las canutas, esto no es nada vale me quedo con la venda pierda si joder joder jesu vaya el tiro eso es el que se ha hecho jesu ha muerto pero del discurso no jesu 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 ¡Suelo! ¡El fútbol está en mi baño de cultura a través de... ¡Cargando! ¡Mamá ha caído! No pasa nada... Que alguien te ayude a ponerme en pie otra vez Venga mamá... ¡Cobrime! Joder, que asco de bicho Mori, tío Pablo, no te muero más, por favor Vale, vale, vale De puño estás De algo asqueroso Pablito, ven Tengo una venda Te va a curar, no te va a curar Es que la cosa es que no me va a curar una puta mierda Gracias, chico Ya, pero mejor que vuelva a morir Hay suplis aquí Una caja Cuidado, gordo Vamos, pa'l nene Vale, un ciudad, chiquis ¿Alguien usa reflets? Bueno, ya lo llevo Yo uso munición de rifle, creo No, de fusil A ver, tienes No es mi hora ¿Eso qué es? ¿Un franco? Eeeh... El CER no es interesante, ¿eh? A mí el retroceso me mata No, peor que la que tengo Pablo, y el CER no te puede gustar Tienes poder 25 Eh... Munición de fusil Alientina Eh... Yo... ¿Te sobra? ¿Un poco? Tengo un poco más de 100 Álvaro Tengo un recarga ¿Tú de aquí? Calla, caballito Qué guapa Y esto de aquí, Pablo Esto a lo mejor te gusta más Es el mismo concepto Cuidado que hay periquitos, ¿eh? Pero tarda más en descarga O sea, tarda más en recarga Fuck, putada, ¿no? Tiene periquitos ¿Gordo? Adiós, gordo Eh, tengo un regalito aquí Tienes que tener más cuidado, tío Tengo detrás Tengo que recargar Hijo de puta Tengo el código, chicos Ah, voy a curar game algo que sufre Vale Ja, ja, ja ¿Ahorra que me tengo un bravo? Hay ropa voces ahí delante, ¡eh! ¡Ahorra, comenta com bravo un tiquín, tío! Esto es increíble lo que te cura eso Cuidado ¡EMA JERO! Me tiro para atrás No, a este de los que agarran, ¿creados? ¡Me wp melodda! Oh, oh, pw Agarra Practicarica, ¿qué te digo, tío? Más cuervos a la izquierda Cuidado, despacito Con buena letra, amigos ¡Chodo! ¡Alta! ¡Mentas debajo de la cascada! ¡Estoy trocando! ¡Ahí va! ¡Coño! ¡Necesito cobertura para arrecadar! ¡Alguien tiene que ayudar a Pablo! ¡Se cae! ¡Que se caiga! ¡Coño! ¡Si es que tiene que bajar! ¡No! ¡Que muere! ¡Vale! 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 ¿Te puedo ayudar desde abajo? Gracias, chicos ¡Bueno! ¡Ah! ¡Fuestra barco! ¡Vale! ¡Me he cogido! ¡Yo te ayudo! ¡A tu olvido ahora! ¡A la cabeza! Tío, lo siento, no sé cómo coño ha alertado loco ¡No te rayes! ¡No te rayes! ¡No te rayes! ¡Sigamos ahora conmigo! ¡Con cuidado! ¡Que coño está! ¡Ah! ¡Es una rama! ¡Está periquito, ¿vale? ¡Sí, sí! ¡Se está todo el puto mapa lleno de periquitos! ¡Estos muertos! ¡Eh! ¡Vidón! ¡Gasolina! ¡Esto nos viene de puto madre ahora adelante! ¡Ah! ¡Alguien puede mirar! ¡Porque yo no quiero! ¡Hostia! ¡Canaquinto el puto medio, tío! ¡Ya veis! ¡Eh! ¡Yo lo fío rodea, tío! ¡Por la izquierda! ¡Eh! ¡Fuego K! ¡Y disparo! ¡Todos mis tiros son a la cabeza! ¡Es que el puto no nos la polla, tío! ¡Cuando haces un disparo certero! ¡Oh, tío! ¡Aumenta la puntería! ¡Me incordo! ¡Cóndate! ¿Pasa algo detrás? ¡Me caigo! ¡Joder! ¡Cuidado! ¡Cuidado con los pájaros del cielo! ¡Cuidado! ¡Joder, Sergio! ¡Perdón! ¡Que prefieres que sea! ¡Voy a importar! ¡Tú los pájaros de tu vida! ¡Mierda! ¡Cafón! ¡Fuck! 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 No hay que robararse por haber fracasado, perdimos la promo. Adios a la promo chicos. Adios la promo. Ah, que pena casi tío. Estamos ya al final del link, el de este. Los putos pájaros tío. Es que es una putada tío, es que lo hemos alertado un montón, pero yo te lo juro, yo no sé, yo creo que no pisé a ninguno, ¿sabes? Vamos, lo veía y me alejé bastante, no sé. Yo es que no pensaba que corriendo a esa distancia iba a alertar a los priquitos, pero bueno. No, si le disparaste, serio, te digo como le disparaste. O sea, le disparaste a un bicho y tú vas a regresar. Vale, pues eso se dio. Vamos a abrir cartas, ¿no? A eso voy. Pues let's go. Campeques. ¿Lo veis? Todos somos colegas. Campañita. Mejoras de cadena. Chenda ha recibido un nuevo envío. Si quieres actualizar el equipo, esta es la opción. Cadena de suministros, esta es. Pero yo, por ejemplo, tengo todas las que aparecen aquí. Ah, bueno, menos una. Vale. ¿Solo tengo diez? Pues nada, de diez se queda. ¿El que quieres qué? Que solo tengo diez cartas. A ver, te va a acabar. Te va a acabar. ¿Te sobra algo de munición? Ya está, por ahora te tengo. Aquí es donde consigues cartas nuevas. Ah. En las cadenas, ¿no? Si, en las cadenas. Vale, ven. Ya he comprado toda la cinta. Tengo una... Chicos, y si nos... A ver, alguien se tiene que poner la carta de confianza del asesino de primeras. A ver, te digo la descripción. Hermano. Cuando tu equipo mata una mutación, obtiene un 1% de daño hasta el 15%. Hasta el 15% hasta el final de nivel. El miedo del cuervo. El miedo del cuervo desbloqueado es 1 de 8. Me supongo que iba a pillar esta rama. Ah, que tú quieras. Yo he cogido la última. Ah, vale. De la arriba. Vale. Yo me he desbloqueado 3 cartitas. Vale. Yo igual te he desbloqueado. Bueno, tu vas a poder ir. Baraja... Ahora no sé, ahora... Una vez. Campaña. Crear baraja. Vale. 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 Vale, vale.